Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a compartir contigo un nuevo video. Vamos a continuar con la creación de aulas virtuales. Si ya viste el video anterior, seguro que ya estás listo para crear tu primera aula virtual dentro de Facebook. El día de hoy vamos a crear un aula virtual dentro del perfil de Facebook. Vamos a utilizar entonces tu perfil personal para crear un grupo cerrado que va a funcionar como un aula virtual. Vamos a la práctica. Ok, nos vamos al perfil personal de Facebook y le damos clic en crear. Aquí vamos a escoger grupos. Escogemos el perfil personal de Facebook porque todo el mundo lo tiene. Entonces es mucho más fácil empezar haciéndolo aquí. Posteriormente puedes optar por crear una página personal y ahí también puedes crear tus grupos que van a funcionar como un aula virtual. Le pongo un nombre a mi grupo, puedo invitar a mis contactos para poder incluir a tus estudiantes. Dentro del grupo es importante que ellos sean tus amigos. Le tienes que enviar una solicitud de amistad para poder incluirlos a ellos dentro del grupo. Una vez que ya lo tengas incluido como amigos, aquí los puedes buscar por su nombre. Voy invitando a todos los que van a conformar este grupo. Y el tercer paso es elegir si va a ser un grupo privado o un grupo público. Yo recomiendo que el grupo sea privado para que los contenidos que se vayan a publicar dentro del grupo solo sea visible por los miembros del grupo y no sea visto por otras personas. Y le hacemos clic en crear. Y ya tendríamos listo nuestro grupo cerrado que va a funcionar como un aula virtual donde vamos a subir actividades, tareas y todo lo que vamos a realizar dentro de la clase. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el fondo. Vamos a subir una imagen que esté en relación a nuestra materia. Mi materia se llama gobierno electrónico. Pongo una imagen que haga referencia a la materia. Una vez que ya hemos subido la foto, nos vamos a ir a más y vamos a configurar. Vamos a ir a edición, configuración del grupo. Nos vamos a ir aquí para configurar todos los elementos que van a ser parte de nuestra aula virtual. Primero ya tenemos el nombre que se llama gobierno electrónico. Acá le puedo cambiar el ícono. Por ejemplo, voy a poner un cuadernito o le puedo poner un billete. Le voy a cambiar de un grupo general, un grupo de estudio, de aprendizaje social. Acá le doy guardar. Le pongo una descripción al grupo, grupo de la materia, gobierno electrónico, de la universidad X. Y podemos incluso ampliar la descripción. Ponemos una ubicación. La ubicación es donde está. Ponemos etiquetas. Aquí vamos a poner educación. Podemos añadir algunas herramientas. Pero ahora no lo vamos a hacer. Podemos vincular a la página. Esto cuando tenemos páginas personales. Lo vamos a dejar así. Aquí podemos cambiar el color. Lo vamos a dejar así también. Aquí podemos personalizar la dirección web. Ponemos gobierno electrónico, el nombre de nuestro grupo. Y le damos personalizar. Listo, ya tenemos personalizado nuestra dirección. Grupo visible lo dejamos así. Las insignias habilitamos. Están habilitadas. Le damos guardar. Este punto es muy importante. Al tener un grupo, al tener un grupo de aprendizaje social, automáticamente se nos va a crear un botón que se llama unidades. Esto es muy importante. Es una nueva funcionalidad que tiene el Facebook que nos ayuda a organizar mejor los contenidos dentro de los grupos. Y eso hace que sea mucho más fácil ordenar los contenidos. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestro grupo sea del tipo de aprendizaje social y que en la parte de aquí abajo esté habilitado la función o la sección de unidades. Básicamente eso. Y lo demás no lo tocamos. Y le damos guardar. Ya tenemos entonces nuestro grupo configurado. Vamos acá a información. Colocamos una pequeña descripción en la cual hacemos referencia del nombre de la materia, a qué semestre pertenece y a la universidad. Le damos confirma. Ya tendríamos entonces la descripción sobre la información de nuestro grupo. El siguiente botón es conversación. Aquí se van a mostrar todas las conversaciones que vayamos a tener o todas las interacciones que se vayan a tener en el grupo. En el apartado de unidades, aquí se van a mostrar todas las unidades. Este elemento es muy importante porque aquí vamos a poder ordenar los temas que vamos a ir avanzando. Aquí están los miembros. Aquí se van a visualizar todos los miembros que vayamos a invitar. Y tenemos también acá, al lado derecho, las personas a las cuales podemos invitar también. Y esto, como dije en un inicio, necesitamos que los estudiantes nos envíen solicitud de amistad y nosotros le podamos incluir a través de estas invitaciones especiales. En eventos podemos crear acá eventos. Por ejemplo, algún examen, algún taller, alguna conferencia. Lo podemos hacer a través de eventos. Acá en fotos podemos subir cualquier tipo de fotos. En videos lo mismo. Los videos grupales que vamos a ver acá. Para moderar el grupo, aquí vamos a ver la actividad de cada uno de los estudiantes. Qué es lo que han subido. Acá podemos ver la hora, las publicaciones y todo lo demás. Y finalmente, la calidad del grupo. Aquí más o menos, acá nos muestra las infracciones que pueda tener nuestro grupo. Básicamente son los botones del menú que vamos a utilizar en este grupo que va a servir como una plataforma virtual. Vayamos entonces a configurarlo. Nos vamos a ir a unidades. Este apartado es muy importante para ir configurando nuestro grupo. Vamos a crear una unidad. Nos vamos a unidades y vamos a crear una unidad. Ok. La primera unidad que vamos a realizar es bienvenido. Le damos crear. Es muy importante crear las unidades para que vayamos organizando mejor los contenidos. Entonces acá le damos la bienvenida a los estudiantes. Podemos nosotros, obviamente, ampliar esta descripción. Ponerle más detalles. Podemos pedirle a los estudiantes que se presenten. Que respondan cuáles son las expectativas que tienen del grupo. O la idea es que los estudiantes se animen a compartir en el grupo. Vamos a guardar. Para crear una nueva unidad nos vamos a unidades. Y aquí nos va a salir el botoncito crear unidades. Vamos aquí a crear la segunda unidad. Que se va a llamar tema 1. Ok. Aquí ponemos entonces. Creamos una unidad. Que se llama tema número 1. Y le vamos a poner como descripción contenido de la unidad 1. Y le damos crear. Ok. Tenemos la unidad 2. Tenemos el tema número 1. Aquí podemos crear un tema. Dentro del tema número 1. Vamos a crear el tema, por ejemplo, que se va a llamar conceptos básicos. Vamos a crear entonces el tema que se va a llamar conceptos básicos. Vamos a guardar. Y ya tenemos el tema de conceptos básicos aquí. Aquí lo que podemos hacer es subir, por ejemplo, un documento. Donde van a estar los conceptos básicos. Buscamos nuestro. Subimos entonces el documento. Para ver cómo va quedando nos vamos a unidades. Aquí vamos a ver, por ejemplo, bienvenida. Aquí los estudiantes se van a presentar. Después tenemos la unidad 2. O la unidad 2. Donde está el tema número 1. Y está la documentación que hemos subido. Del tema número 1. Acá podemos subir una foto. Podemos subir un video. Por ejemplo, una foto. Puedo agarrar. Subir una foto cualquiera. Y nos vamos a unidades. Vamos a crear una nueva unidad. Le vamos a poner el tema número 2. Y la descripción. Hacemos clic en crear. Y vemos. Ya tenemos creado nuestras unidades dentro del grupo del Facebook. Tenemos la bienvenida. Tenemos el tema 1 y el tema número 2. Aquí en bienvenida, por ejemplo, podemos subir un video. Voy a buscar un pequeño video que tenga. Busco un video. Le ponemos la descripción. Y damos clic en publicar. Hemos subido nuestro video. Vamos a ver. Nos vamos a bienvenida. Aquí está el video. Bienvenidos. Y aquí está, ¿no? Y podemos ver un pequeño video de bienvenida del grupo. De esa forma, entonces, podemos subir videos. Podemos subir otro tipo de archivos. Veamos. En la unidad 2. En el tema número 1. Vamos a publicar aquí un documento. Podemos subir, por ejemplo, el tema número 1. Buscamos. Ponemos material. Y le damos publicar. Aquí está. Y los estudiantes lo pueden descargar. Nos vamos a unidades. Y podemos ver cómo va quedando el orden de nuestros contenidos. Vamos al tema número 2. Aquí lo mismo. Vamos a subir un archivo. Podemos crear un juego de preguntas. Podemos crear un evento. Así que vamos a subir un archivo también acá. Voy a subir una presentación. Nos vamos a unidades otra vez. Y aquí vamos a volver de nuevo cómo va quedando la estructura. Tenemos la bienvenida. Hemos subido un video. Tenemos el tema número 1. Hemos subido también material. Y el tema número 2, donde también hemos subido una presentación. De esa forma, entonces, vamos organizando los temas y subiendo los contenidos. Aquí los estudiantes van a poder revisar y van a poder ir interactuando en cada uno de las unidades. Algo que tiene de bueno este menú de unidades es que nos permite hacer un seguimiento. Cada vez que los estudiantes realicen una actividad o revisen el material, se van a ir completando las actividades. Por ejemplo, si hacemos, revisamos este contenido, podemos darle en listo. Significa que ya vimos el material y nos va a salir esto. Aquí podemos colocarle una pequeña descripción. Cumplido. Y lo publicamos. Eso quiere decir que la unidad 1 ya está cumplida. Si ingresamos, nos vamos de nuevo a unidades. Vamos al tema número 1. Revisamos el material que hay. Le damos listo. Igual aquí. Le podemos poner cumplido. Y publicado. Y aquí podemos ver el seguimiento que tenemos de las actividades que tenemos dentro del grupo. De esa forma, podemos tener un control más adecuado. Vamos de nuevo a unidades. Vamos al tema número 2. Revisamos el material y le damos listo. Aquí podemos poner tareas. Alguna actividad que el estudiante tiene que realizar. Nos sale la validación. Y aquí le hacemos también cumplido. 3 de 3. Entonces, de esa forma podemos hacer el seguimiento de todas las actividades que están dentro del grupo. Aquí están todas las actividades que están cumplidas y nos sale su respectiva validación. Pasemos al siguiente punto. Entonces, ya vimos información. Ya vimos conversaciones. Aquí sale todo mezclado. Vimos las unidades. Aquí está todo ordenadito. Vemos aquí a miembros. Aquí en miembros vamos a ver a todos los participantes del grupo. Podemos invitar también a todos nuestros seguidores. Es necesario que los estudiantes sean nuestros amigos para poderles nosotros invitar al grupo. Y esta parte de las actividades es muy importante porque aquí podemos crear eventos. Vamos a crear un evento que se va a llamar, por ejemplo, un webinar. Vamos a invitar un webinar de gobierno electrónico. Subimos una imagen referente al webinar que vamos a desarrollar. Nombre del evento. Webinar. Webinar. Ponemos en lugar la descripción. Ponemos una descripción una sola vez. Cuando se va a desarrollar el evento. Ponemos la fecha de qué hora a qué hora. Si va a ser el mismo día o si va a ser el evento recurrente. Se lo programa aquí. Mantenemos la hora, por ejemplo, aquí. Y le damos en crear. Listo. Tenemos nuestro webinar. Y podemos invitar a todos los miembros de nuestro grupo. No hay nadie. Pero podemos seleccionar acá quienes pueden participar. De esa forma, entonces, podemos crear un evento dentro de nuestro grupo. En el cual podemos invitar a talleres, a webinar, a conferencias. Podemos planificar un examen. ¿No? A través de los eventos. Esto es muy interesante. Vamos atrás. Ya hemos creado nuestro evento. Y veamos entonces a continuación. Podemos crear los eventos que nosotros querramos. Dos, tres, cuatro. Según las actividades que hemos planificado para la gestión. En video vamos a ver todos los videos que tenemos. Solamente tenemos uno. El video de bienvenida que he subido. Aquí en fotos van a estar todas las fotos que vayamos a subir. Aquí podemos subir un álbum de fotos. Podemos subir más videos. En estadísticas del grupo esto es muy interesante. Porque aquí vamos a poder ver la cantidad de estudiantes que han realizado cada uno de los temas. Podemos ver la frecuencia. La hora de visita. En fin. Una serie de datos que todavía no están disponibles. Pero que esta herramienta les va a servir para eso. Los videos en grupo son los videos grupales que se puedan hacer. Podemos hacer. Permitir un documental. Un video educativo. Para que todos los podamos ver en grupo. Aquí en moderador. Simplemente vamos a poder ver cada una de las acciones que se han desarrollado dentro del grupo. Para poderlas monitorear. Y finalmente está la calidad del grupo. Que es una calificación que le da el Facebook a nuestro grupo. Nos dice que no tenemos infracción. Y que todo lo que hacemos en el grupo está correcto. Básicamente son las funcionalidades que tiene aquí el menú del grupo cerrado en el Facebook. Como ven. Es muy fácil poder gestionar las actividades dentro de clase. Podemos colocar por ejemplo un menú donde pongamos actividades en clase. Otro menú donde pongamos exámenes. Otro menú donde pongamos. No sé. Actividades. Extra. De esa forma entonces podemos configurar toda nuestra ola virtual. De una forma sencilla y práctica. Ha sido un gusto compartir contigo. Y nos vemos en un próximo video. Chao.